Gaby no barrera Seis cargadores le daba gusto a cualquiera Usaba bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía apunteado el sombrero Con una botella de caña en la mano Gritaba viva zapata Porque era ranchero el indio suriano Era hijo de buena mata Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Deciocho descargas de mouse exonaron Sin darle tiempo de nada Era bravo el compa Gaby no barrera Dejaba mujeres con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de la montaña Cabrino barrera Murió como mueren Los hombres que son bragados Por una morena Murió como mueren Los gallos en los tapados Música Mira nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.